Matías Lammers, que va a estar el día 27 en la ciudad de Posadas, recorriendo las obras que hacen al área deportiva, al área cultural. Estaremos por el CEPAR, después el Centro de Convenciones y Eventos. De allí nos trasladaremos para que él conozca lo que es la obra del llavebirí, que es muy linda, mostrarle. Luego tendremos seguramente una reunión con los empresarios de la zona sur, ligados al turismo, de Posadas y toda la zona sur, centro de la provincia. Eso sería el día 27. Y el día 30 tenemos... Hola Pablo, ¿cómo andás? El día 30 tenemos otra actividad también con Lammers, donde vamos a hacerlo conocer los saltos del Moconá, y después vamos a ir a Puerto Iguazú, y en Iguazú vamos a conformar una agenda también de trabajo con los diferentes operadores turísticos. Concluimos Iguazú y tipo 15, 16 horas... Ahora vamos a cerrar ese horario, más o menos. Estaremos en Puerto Piraí para inaugurar la Villa Olímpica, que ya está concluida. Y agradecerle al Intendente porque nos da la posibilidad de que lo inauguremos con el Ministro de Deportes de la Nación. Y bueno, ahí concluiría la actividad con Lammers. Y hoy la actividad después sigue a las 10 de la mañana en el Cañadón de Profundidad, donde vamos a hacer entrega de elementos a los guardaparques, elementos de seguridad, de trabajo. Vamos a entregar unas motos, motos y otras cositas más que tenemos aquí, atuendos, botas, medios de comunicación, motos guadañas, y algunos anuncios que van a ser importantes en materia de cuidado, de protección y conservación del medio ambiente, con el Ministro de Ecología y con el Vice Gobernador. En este momento el Vice Gobernador está por entregar justamente el medio de transporte para la Feria Franca. Después volvemos de profundidad a las 11 y media y tenemos una conferencia de prensa con el Director de Renta de la Provincia para comenzar a diagramar lo que es la moratoria que vamos a incluir a partir del día de hoy. Culmina eso y seguramente tenemos reunión con la gente del área de turismo, estamos terminando de cerrar ya la Secretaría de Turismo. Bueno, y a la tarde también tenemos varias agendas de reuniones en la Ciudad de Posadas, visitar un merendero y algunas otras visitadas. Bueno, se aprobó la Ley de Emergencia Económica también, ¿cuál es su punto de vista acerca de esto? Primero quiero agradecer a los diputados de nuestro espacio político por haber dado la herramienta tan necesaria para el Presidente de la Nación. Como dijimos, tenemos que estar y vamos a estar, estuvimos, agradecerles a ellos porque justamente en este tiempo donde la política es muy mezquina en algunas cuestiones, la generosidad de ellos y la generosidad de nuestro espacio político permitió que hoy el Presidente de la Nación tenga una herramienta para poder gobernar. Son las cuestiones que hacen también al beneficio de nuestra gente, los misioneros. Nosotros a partir de esto vamos a seguir trabajando muy de cerca con el Gobierno Nacional en las diferentes cuestiones que se van dando. Prueba de ello, en estos días viene el primer ministro que va a arribar a la provincia de la Nación, Matías Lama, seguramente en enero tenemos visita de otros más.